ahí está muy bien qué tal familia bienvenido bienvenida bienvenide a un en vivo más de las 11 11 si tú estás viendo esto en youtube muchísimas gracias por estar aquí te invito a que te suscribas a mi canal si esta si esta es la primera vez que estás por aquí bueno quédate y al final seguramente te va a gustar y te vas a querer suscribir a mi canal te quiero platicar que esto que tú estás viendo es una transmisión en vivo que hacemos todos los martes a las 11 11 tanto en tiktok como en instagram si no me sigues todavía en estas redes sociales te invito a que lo hagas para que puedas participar con nosotros en vivo y unirte a toda la familia que está aquí conmigo estoy me siento muy afortunado de tenerlos a todos y a todas aquí conmigo compartiendo y platicando saludos hoy el día de hoy por la petición de un hermano bastante sabio en la transmisión en la transmisión del martes pasado alguien me preguntó por qué le haces más caso a instagram si somos más gente en tiktok y la verdad es que en ese momento dije pues es que yo soy fiel a instagram porque ahí fue donde me sé ahí fue donde la banda me empezó a apoyar pero sabes una cosa me quedé pensando y dije no tienes toda la razón tengo que apoyar también a tiktok tiktok me está dando mucho entonces el día de hoy yo estoy viendo los comentarios de tiktok que estoy aquí está tiktok entonces aquí están también estás viendo en youtube aquí aquí está tiktok y aquí está instagram no me estoy olvidado de ninguno de todos pero aquí está aquí estoy viéndote a todos los que me están comentando en tiktok muchas gracias por estar aquí y a instagram estoy aquí les estoy poniendo mucha atención pero no estoy viendo los comentarios sin embargo mi hermano dani que es el asistente detrás de cámara que lo hace maravilloso además si ustedes han visto los vídeos de youtube si no te has suscrito todavía mi canal de youtube por favor te invito a que te vayas a suscribir porque ahí salen estos en vivos ya con edición con música que dani hace un trabajo pasado de verga le pone un montón de pero se ponen los subtítulos de ponen las subdivisiones lo puedes ver de verdad te va a gustar mucho verlos ahí él es él es el genio detrás de todo esto y entonces de una vez que voy a empezar les quiero platicar que por favor a toda la gente que está haciendo preguntas si tienes preguntas a lo largo del en vivo primero que nada le voy a dar más prioridad a las preguntas que tengan que ver con el tema que te voy a platicar hoy y por favor hasta desde la cajita de preguntas desde de ambos de ambas plataformas en tiktok la cajita de preguntas que debe aparecer en la parte de abajo si tienes preguntas por las puedes poner ahí y yo las voy a estar no le voy a estar contestando hay gente en instagram mandando saludos para que yo los saludo de nada más perfecto gracias gracias por estar aquí gracias instagram gracias a toda la banda dime nada más un par para que yo les a bernardo a bernardo mi hermano bernardo canal qué onda cómo estás ah qué chido buena onda bien dos hola alicef qué tal bueno vamos a continuar a toda la gente de tiktok que no me siguen instagram les invito a que me sigan en instagram en este preciso momento está ahorita metiendo también en vivo ahí y estoy así como aparezco en ti en tiktok así aparezco en instagram que estoy es pep-om voy a estar contestando a la hora de las preguntas una de tiktok una de instagram una de tiktok una de instagram entonces si quieren que de verdad conteste su pregunta y quieren tener más probabilidades pues síganme en las dos y háganle en las dos para que yo la vea bueno vamos a comenzar el día de hoy vamos a platicar acerca de las relaciones conscientes y este es un tema que surgió al debido al en vivo pasado que platicamos de sexualidad consciente de sexualidad sagrada y la verdad lo que pasó es que hubo mucha gente preguntando cosas muy 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 buenas preguntas cosas muy interesantes y pues dije no saben que esto tenemos que platicarlo en un en vivo más porque no me dar tiempo de platicar todas estas cosas de aquí y quiero comenzar con una pregunta que me pareció muy buena y en ese momento dije wow es una súper pregunta no la voy a poder contestar completamente ahorita y alguien en ese momento te pongo en contexto por si no estuviste el en vivo pasado y no lo has visto estábamos platicando acerca de el intercambio energético que sucedía cuando tenías relaciones sexuales con otra persona y estamos platicando acerca de todo esto y alguien preguntó y qué sucede con la masturbación qué opinas de la masturbación y esa es una súper pregunta que con eso me gustaría comenzar el día de hoy mira en la espiritualidad hay una hay un conocimiento que se está como como divulgando por muchos lados en donde hay este tema de que los hombres en las mujeres no he escuchado que suceda eso pero que en los hombres que no te masturbes porque mientras menos te masturbas más retienes tu energía masculina y retienes es que el semen y la retención de esa de esa energía porque pues al igual que toda la energía que guarda tu cuerpo el semen el semen es una muy poderosa entonces mientras más la retienes más energía tienes y hay no sé si estos son datos científicos pero como mucha gente diciendo esto no que tus niveles de testosterona aumentan tienes más energía tienes más motivación probablemente es más fácil que crezca tu masa muscular y muchas otras cosas y esto viene de un el entendimiento espiritual de esto viene de una práctica de los yoguis los yoguis sería otro tema muy grande pero básicamente están en la india pero esto es como que todas las técnicas yogicas las empezaron a practicar también los monjes budistas del tíbet los monjes budistas de japón o sea el budismo zen y como consecuencia de eso los samuráis y muchas artes marciales y eso está acertado yo lo he practicado o sea he pasado mucho tiempo de mi vida sin masturbarme y si realmente se sienten los efectos pero te quiero platicar mi opinión acerca de esto y va muy de la mano con todas las cosas que te platiqué en el mismo pasado si no lo has visto y lo estás viendo ahorita en youtube por aquí te va a aparecer el link a que vayas a ver el del mismo pasado si es que no lo has visto mira hay una cuestión aquí no está ni bien ni mal sino que tienes te quiero invitar a que tengas un entendimiento amplio de todo este tema porque durante la era de pisis o sea la era pasada de la cual estamos saliendo para que lo entiendas en cuestiones más tangibles la edad media de la edad media para la fecha la sexualidad fue una parte de nuestra humanidad una parte de nuestra vida sumamente atacada sumamente violentada sería la palabra o sea como humanidad nos auto violentamos nuestra sexualidad y en este momento el proceso de sanación que como humanidad necesitamos para poder sanar nuestra sexualidad primero que nada sería dejar de reprimirla y al dejar de reprimirla lo primero que va a pasar porque así sucede el proceso de sanación de cualquier otra cosa cuando tú dejas de reprimir algo lo primero que empieza a suceder es que esa energía empieza a salir con mucha fuerza mucha mucha fuerza y después de salir con mucha fuerza un tiempo entonces se aclimata y empieza a salir con no tanta fuerza porque ya pasó la época en la que se quitó esta represión es como si le quitaras a un río que estaba bloqueado le quitaras la piedra y al principio sale fuertísima la energía o sea la energía con la que sale el agua es muy fuerte pero después de un tiempito pues ya se aclimata y el río se acomoda a este nuevo estado de flujo entonces en este momento por el cual nosotros estamos pasando como humanidad no creo que sea nada conveniente propiciar la represión o la retención de la energía sexual de ninguna manera aunque tú vas a leer por ahí que no sería la cosa más espiritual más sabia, más guerrera y maravillosa del mundo que retengas el semen y que tengas un chingo de energía me parece que te estarías adelantando a una práctica demasiado avanzada como para el momento espiritual en el que nosotros estamos en este momento no toca hacer eso en este momento toca reconciliarte con tu sexualidad disfrutarla, vivir el placer vivir, permitirte el disfrute porque mucho tiempo te hicieron pensar que te tenías que masturbar escondidas que era malo, que era motivo de burla, motivo de muchas otras cosas sino motivo de simplemente disfrutar de algo que es natural de tu sexualidad que es la cosa más natural del mundo y de descubrir su poder entonces yo no estoy muy en pro de que lo practiques bueno, sí, no, al contrario, sí, explóralo, explóralo, checa qué tal se siente pero también explora la otra parte, explora tu autoerotismo tu auto... o sea, date placer, hazte el amor tú solito, tú solita o como yo prefiero llamarle el auto delicioso a huevo por otro lado también quiero hacer énfasis en que yo creo que bueno, aquí voy a hacer un paréntesis porque como sabrás yo soy psicoterapeuta yo soy psicólogo, soy terapeuta energético tengo muchos años dando terapia como unos ya casi 10 años y he platicado acerca de estos temas con mis clientas pero pues tampoco he platicado y con amigas, pero tampoco he platicado hemos platicado mucho más de esto con hombres que con mujeres y en mi experiencia en las mujeres yo creo que la práctica sería el polo opuesto porque creo que a la mujer se le ha reprimido muchísimo más la sexualidad y muchísimo más explorar ella sola su sexualidad o sea, es muy muy lamentable que es muy común que la masturbación en las mujeres sea un tabú enorme y ahí para nada sería buena idea que te la reprimas más o sea, al contrario, yo creo que una vez una amiga que quiero mucho que la voy a volver a mencionar creo que la mencioné en el vivo pasado Frida que está conmigo en el podcast de Lazos del Alma que ella es terapeuta de pareja ella mencionaba que o sea, no me acuerdo y ella decía que lo no sé si lo había aprendido en un taller de tantra o lo había leído en algún lado ella decía que en la mujer la práctica sexual para aumentar su energía sexual sería el polo opuesto o sea, al contrario, mastúrbate todo lo que puedas porque como durante probablemente toda tu vida te dijeron que no lo hagas y que era pecado y mil cosas pues aquí, al contrario, a ti te toca explorarlo muchísimo lo más que se pueda para que empieces a hacer que las hormonas sexuales empiecen a fluir en tu cuerpo pero bueno, igual y no además no sabemos si ese es tu caso o sea, a lo mejor tú eres una mujer que toda su vida se ha masturbado sin ninguna especie de bloqueo o tapucos, no sé si se le dice así bueno, pues quería comenzar con esta pregunta porque me parecía muy buena muy buena pregunta entonces, quería comenzar con esto ahorita vamos a hacer una pausa porque quiero dar una serie de anuncios ok, pausita para el mate alguien me está invitando a una transmisión en conjunto pero no hermano, no voy a poder aceptar porque estamos hablando de un tema muy serio aquí estamos hablando del auto delicioso a ver, mira, por ejemplo aquí hay un comentario de Fatimars que creo que, me imagino que es mujer, ¿no? y dice, un poco complicado porque está en la mente que es algo sucio exactamente, es lo que les digo o sea, no sé si a todas además, las chicas que estén en el en vivo y que no les dé pena y quisieran comentar estaría buenísimo que nos comenten hay un par de chicas comentando y esto se los agradezco mucho porque, o sea, en efecto están confirmando lo que les decía igual y no, yo he conocido también mujeres que que nunca, nunca tuvieron este como bloqueo de que masturbarse estaba mal o sea, tuvieron excelentes padres yo creo y tuvieron una educación sexual bellísima y nunca sintieron esto nunca sintieron vergüenza de tocarse nunca sintieron vergüenza de autoexplorarse pero la verdad es que es la excepción es un caso raro realmente, lamentablemente nuestra cultura le enseña a las mujeres que eso es lo peor así, lo peor de lo peor que pueden hacer y esa idea como bien nos comentan aquí es difícil es difícil es difícil romperla por ejemplo, aquí Sandra está diciendo que a ella le enseñaron que era pecado a Fátima nos decía que es muy difícil porque le dijeron que era algo sucio entonces, este ah, sí, mira aquí Julia me dice que afirmaciones para el auto, delicioso sí, claro se las voy a ir yo se las voy a ir dejando oigan me acabo de dar cuenta que el celular ah, no, 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 aquí está a ver, vamos a ver ajustes del administrador no, creo que no tiene aquí no me están apareciendo creo que aquí no aparecen las cajitas de pregunta en TikTok pero bueno déjenmelas por aquí yo les voy comentando bueno vamos a continuar en Instagram hay preguntas? y entonces ¿qué pasa con lo del desperdicio de energía? ah, muy bien muy buena pregunta es lo que pasa a Ángeles Ángeles, perfecto sí Ángeles nos comenta en Instagram que qué pasa con el desperdicio de energía en efecto sí es cierto o sea, sí es cierto en efecto si tú te masturbas pues podríamos decir que desperdicias tu energía porque exactamente o sea, por ejemplo si tú voy a poner en mi caso que soy hombre porque es la anatomía que conozco más obviamente en algún otro momento de mi vida si estuviera en la secundaria de mi vida hubiera dicho no, también conozco la anatomía de la mujer jajaja pero no es cierto una mamada no es cierto ah, bueno en efecto o sea, tú como hombre si te masturas desperdicias tu energía porque realmente esa energía estaba diseñada para para conectarse con la energía de una mujer y como todo en la vida cuando se conectan una fuerte energía masculina y una fuerte energía femenina se pueden crear literalmente milagros de eso vamos a hacer otro en vivo así cómo puedes utilizar el acto sexual y tu sexualidad para manifestar cosas pero bueno si no lo conectas con nadie pues la desperdicias efectivamente pero qué es lo que pasa bueno pero antes voy a hacer un paréntesis por ejemplo algo que yo hago y que aprendí de una hermosa mujer maravillosa que está en las redes sociales la pueden buscar como Adina Rivers si tú estás viendo esto en YouTube por aquí te va a aparecer su canal tiene un canal de YouTube muy chingón en TikTok creo que ella no está pero la pueden seguir en Instagram si van a mi si me siguen en Instagram si van y me siguen en Instagram al terminar este en vivo subo una historia donde esté el perfil de ella de Adina ella habla mucho de sexualidad y ella es mujer y habla mucho de la sexualidad femenina y yo viendo sus historias y siguiéndola aprendí que cuando te enfermas cuando tú estés enfermo algo que puedes hacer es utilizar tu energía sexual no masturbarte y utilizarla para sanarte hay técnicas específicas que las aprendí con ella y después yo lo fui investigando más pero sí tu energía sexual la puedes utilizar para muchas cosas y ahí es el punto que si tú te dejas de masturbar y empiezas a retener la energía pero no sabes utilizarla si no sabes cómo hacer que esta energía empiece a en vez de que se quede estancada en tus primeros centros de energía empiece a subir si no sabes hacer eso va a ser muy difícil y no va a ser tan productivo porque vas a ser una persona que va a estar muy irritable todo el tiempo vas a tener demasiada energía acumulada no vas a saber cómo utilizarla el objetivo sería aprender a utilizarla para arriba pero no dejar o sea no dejar de utilizarla también para sentir placer porque les repito tenemos que romper como humanidad nos toca ahorita trabajar en romper la idea de que el placer es malo tenemos muy 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 incrustada la idea de que sentir placer está mal perfecto ¿hay otra pregunta? sí ¿qué opinas de cuestiones como de los neurotransmisores como la dopamina? ah monos ¿quién hizo esa pregunta? si hay caso o cuestiones como pues utilizar pornografía como muy exagerado ay eso es muy bueno vamos a una bueno sí voy a preguntar voy a hacer responder esta pregunta porque está muy buena se las comento esta pregunta fue en Instagram así que se las platico a la gente de TikTok que estoy viendo que están preguntando también ahorita voy a voy a contestar preguntas de TikTok estoy haciendo una y una ahorita contesté unas de TikTok voy a contestar unas de Instagram pero les platico cómo es la pregunta me están diciendo que qué opino de ¿cómo? ¿lo puedes repetir más fuerte para que lo escuche toda la banda? no, no tengo nada pero pregunto que qué opinas de cuestiones como de los neurotransmisores y la dopamina ajá y o de utilizar vídeos exagerados bueno les pongo en contexto porque la persona que está haciendo esta pregunta probablemente o es estudiante de psicología o es psicólogo o ya leyó acerca de esto él dice ¿qué opino de la dopamina en relación con la masturbación y o la pornografía? les voy a platicar a qué se refiere esto cuando nosotros nos masturbamos sentimos una el cuerpo secreta una serie de cóctel hormonal y neurotransmisores que es es como adictivo por así decirlo porque la dopamina es el neurotransmisor que refuerza conductas entonces obviamente si tú cada vez que nos masturbamos y sentimos mucho placer se secreta dopamina y esas sensaciones de placer se refuerzan en el cuerpo y el cuerpo te lo pide después de un tiempo lo mismo sucede con la pornografía y de esto hay muchos estudios hay muchos estudios de cómo la gente se vuelve adicta a la pornografía que eso sí es una adicción si hay gente que tiene este problema de ser adicto a la pornografía y ser adicto a masturbarse y sobre todo sucede si tú estás deprimido ¿por qué pasa? porque cuando nosotros estamos deprimidos en cierto grado no importa si estás muy deprimido o más o menos deprimido al cuerpo le hace falta dopamina le empieza a hacer falta dopamina serotonina endorfinas todas las hormonas todas las sustancias de la felicidad le empiezan a hacer falta al cuerpo y una de las maneras de crear esto al menos por un momento es masturbándote en esos momentos es que yo creo que todo esto mira esto hasta lo he platicado con clientes en terapia es que todo en la vida tiene que haber un balance porque si en efecto o sea si tú estás deprimido masturbarte no es una muy buena idea al menos no en exceso o sea no sé yo trataría de no hacerlo diario trataría de hacerlo una vez cada tres días o algo por el estilo pero fíjate que curioso y que interesante porque yo tengo una amiga muy buena amiga terapeuta también ella que ella me contó que cuando pasó por un momento de depresión muy fuerte y su terapeuta le decía todo lo contrario le decía no mastúrbate todo lo que puedas porque mientras más te masturbes más fácil va a ser que sientas placer sientas amor por ti y más rápido va a ser que tu cuerpo empiece a secretar dopamina y serotonina y todas estas hormonas de la felicidad pero les repito ella es mujer las mujeres culturalmente o sea por una cuestión cultural a la mujer le funciona de manera diferente esta cuestión pero en los hombres creo que la pregunta la hizo un hombre ¿verdad? sí en los hombres sí no es muy buena idea ¿saben qué? sobre todo en los hombres creo que también es muy muy importante cuidar qué tanto vemos pornografía porque la pornografía yo no pienso que sea del diablo ni nada por el estilo pero verdaderamente nos cultiva ideas en nuestra mente que no son nada sanas creo que eso es muy importante sobre todo como hombres es muy importante que no cultives en tu mente una serie de ideas que la pornografía sí te hace cultivar la primera es que tienes que ser así puta el pene más grande el mejor cuerpo que tienes que lograr mil cosas para que una mujer se acueste contigo y segunda que la pornografía también es como muy violenta con la mujer y te hace pensar que las mujeres van a acceder muy fácilmente o que si con dinero van a acceder y todas las cosas y no por favor no o sea eso que la pornografía no se vuelva tu escape a la realidad no creas que la pornografía no es una clase de cómo tener sexo no mames por favor es muy importante que lo tengamos que entender yo creo que no quiero a mí no me gusta satanizar cosas ni ser así como ay no no esto está terrible pero algo que verdaderamente no es buena idea es que y eso me pasó a mí que tu educación sexual venga de la pornografía eso no es buena idea pero bueno hasta aquí con esta pregunta vamos a continuar así con el tema de hoy que es las relaciones conscientes porque contesté esta pregunta del enemigo pasado voy a contestar una más que me hizo una de las personas que me que me apoyan en mi cuenta de Patreon y aquí voy a hacer una pausa para hacerte este comercial si quieres apoyarme más que yo te invitaría y te agradecería muchísimo que me apoyes más podías ir a mi cuenta de Patreon y apoyarme hay una hay una aportación de un dólar que es nada más así como una aportación que tú quisieras hacerme pero también hay una hay una tarifa de 5 dólares 5 dólares en México son 100 pesos mexicanos más o menos si son 100 pesos mexicanos no sé cuánto sea en tu país pero con esta tarifa esto te va a dar acceso a transmisiones exclusivas o sea partes exclusivas de transmisiones que hicimos de la ley de la atracción que es una clase es una clase de la ley de la atracción ya hay gente ahí disfrutando de estas partes de estas clases porque es donde te enseño a manifestar la vida de tus sueños y también ya subí una meditación que la hice en la peña hibernal muy bella que se llama la primera respiración que hago la primera respiración de mi vida y en esta semana voy a subir una meditación para la ansiedad y constantemente voy a estar subiendo contenido exclusivo y si quisieras apoyarme de verdad te lo agradecería muchísimo esta persona de Patreon me preguntó que sucede en el intercambio energético de una pareja homosexual que creo que también alguien me la preguntó la vez pasada pero no sé si la contesté sin embargo la voy a contestar en un ratito más voy a empezar a platicar de las relaciones conscientes y voy a hacer una pausa para platicar pero primero voy a quitar esta sudada porque ya me dio calor se escucha muy fuerte el ruido de fondo todos juntos a la hora de la cena mucho flow bueno ahora sí vamos a empezar a platicar de las relaciones conscientes para empezar a platicar de las relaciones conscientes lo primero que vamos a hacer es una cosa que como me mama hacer y es hablar del amor romántico porque en este perfil va a parecerte que odiamos el amor romántico pero no lo odiamos no es que lo odiamos es que de verdad te quiero platicar algo y nuevamente te quiero contar que esto es algo que platico constantemente en el podcast lazos del alma que lo puedes ir a ver a mi canal de youtube que lo hago con mis amadas amigas Frida y Emily que muy pronto vamos a volver a grabar hemos tenido que detener las grabaciones por cuestiones pero esto se va a tocar un poco hemos tenido que parar las grabaciones por cuestiones ajenas a nosotros pero pero vamos a continuar entonces lo primero que te quiero contar es por qué razón me he vuelto un crítico muy fuerte del amor romántico la razón principal es por mi trabajo yo soy ahora ahora estoy haciendo muchas cosas en las redes y estoy súper súper feliz con esto pero la manera en la que yo trabajaba antes de empezar a hacer todo esto es que yo soy psicólogo yo soy psicoterapeuta y creo que yo al igual que cualquier otro psicólogo cualquier otra persona que se diga a la terapia te va a decir que lo que más llega a terapia es gente que está pasado por dificultades en sus relaciones de pareja o que acaba de terminar una relación de pareja o que no encuentra la relación de pareja o algo que tiene que ver con la pareja por supuesto que otra fuente muy importante de mi cuestionamiento al amor romántico viene de que yo mismo a lo largo de mi vida he pensado como me he cuestionado muy fuertemente por qué las cosas tienen que ser como nos han dicho que son en las parejas y te quiero platicar que me parece que hay muchas mucho sufrimiento en las relaciones de pareja no es como es un sufrimiento que no tendría por qué estar ahí es un sufrimiento que realmente no no tiene sentido que exista y por eso vamos a hablar un poco de eso para que tú puedas entender cómo sí llevar una relación consciente y qué es qué significaría a mi entender porque tampoco tengo la verdad universal qué significaría qué sería a mi entender llevar una relación consciente mira el amor romántico nos platica una serie de mentiras bueno no mentiras una serie de cosas que si te pones a pensarlo no es que no tengan sentido sino que no sé si quisieras basar tu vida amorosa en ellas la primera es que el amor romántico simplemente se acaba cuando tú te emparejas con alguien qué nos dice el amor romántico básicamente qué dice el amor romántico el amor romántico dice que de entrada el modelo de amor romántico es heterosexual es entre un hombre y una mujer y algo que está sucediendo ahora es que las parejas que no son heterosexuales quieren seguir este mismo modelo o sea quieren tener una relación de pareja lo más parecida a una relación heterosexual lo cual lo cual no digo que está bien pero creo que por qué copiar algo que no está tan chido de hecho segunda el amor romántico te dice que hay una persona indicada para ti que hay una persona en el mundo por algún lado en la vida hay una persona vagando por ahí que es tu media naranja que es la persona ideal para ti la pareja con la cual tú te vas a quedar ese es el tercer punto que dice el amor romántico que hay una relación hay una relación que esa es la buena la relación chingona es la que dura para toda la vida o por lo menos dura mucho tiempo ok y ya de entrada esto está súper cancelable al menos en nuestra antes no estaba cancelable ahora en nuestra época ya no está muy chido y tienes que entender que la bueno vamos a terminar de describir los puntos pero primero voy a hacer una pausita porque hay un carro muy ruidoso que se está yendo vamos a hacer un ajuste técnico para que se escuche menos el ruido de fondo mientras tanto voy a leer voy a leer un poquito la gente hermosísima y bellísima que me está comentando en TikTok dice que si se identifican perfecto así clarísimo ah mira que bello había gente comentando de la pregunta pasada bueno disculpen ustedes me voy a sonar bueno entonces amor romántico ya empezamos a ver un par de puntos la primera es que hay una media naranja la segunda es que la relación buena es la que dura mucho tiempo o dura para siempre y ah bueno que además es un modelo heterosexual el tercer punto es que creo que ya no sé si dije tercer punto pero si no voy a seguir si si dije un tercer punto ya no creo cual creo que era este creo que la relación buena es la que dura mucho tiempo o o dura para siempre o dura muchísimo tiempo y el siguiente punto es que esta relación es exclusiva que esta relación tiene que ser solo tú y esa persona y que ese amor es como como que te llena todos los espacios y no te vas y va a hacer que auto y que ese amor va a hacer que automáticamente tú dejes de desear a otras personas ok entonces eso es lo que nos dice el amor romántico ahora tenemos que entender que esto más allá de que yo te diga que está bien o mal quiero platicarte de dónde viene el amor romántico el amor romántico no viene de alguien o sea no es un invento que se diseñó por amor bueno al menos no hasta donde yo entiendo a lo mejor sí simplemente era adecuado para una época en la que no estábamos nosotros en este nivel de conciencia pero hasta donde yo sé el amor romántico es algo que se inventó para darle para el beneficio de del mantenimiento de la riqueza en ciertas familias es decir se inventó para el mantenimiento y la conveniencia de la élite de una sociedad de la edad media porque a través del amor romántico era muy fácil propiciar que las personas mantuvieran un matrimonio durante mucho tiempo que hubiera un contrato por escrito en donde dijera que esta pareja no se puede romper que esta relación ya aquí aquí se firmó y aquí así se va a terminar y así va a quedar entonces la riqueza entre dos familias muy ricas se va a tener que compartir de aquí a mil años no importa si estas personas se aman o no se aman eso es importante que lo entiendas que el amor romántico no fue un diseño que tenía el objetivo de sostener el amor es así como es como el entendimiento que tendría del amor un ser de muy poca conciencia que algún día estuvimos ahí hay que aceptarlo ni modos así somos así fuimos ni modos ok otra cosa muy importante es que entonces el amor romántico es el mejor amigo del capitalismo porque a través del amor romántico se te puede controlar muy fácilmente y se te pueden vender una serie de cosas que tú te vas a creer porque además todos soñamos con tener el amor bueno en el amor romántico todo mundo sueña con tener el amor que tienen unos cuantos nada más que tienen las princesas y los príncipes pero cuantos princesas y príncipes había en ese momento y cuanta gente que no eran princesas y príncipes habíamos muchísimos muchísimos entonces lo primero que quiero que sepas es que tener una relación consciente es entender cómo sí es el amor y cómo no es el amor ok cómo qué es amor y qué es una relación amar a alguien y tener una relación con alguien son cosas completamente diferentes no necesariamente tienen que ir de la mano ok eso es lo primero que tienes que entender para una relación consciente es ese que amar a alguien y tener una relación con alguien no son lo mismo ahí voy perdón se me fue tan mucho el mate oye como que ya empezó a ver eco aquí ¿no? está chingón eso oye carnal puedes poner a calentar el agua para el mate gracias 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 bueno gracias a la gente de de tiktok que está haciendo preguntas y que me está mandando saludos si están comentando mucho acerca del amor romántico siempre me gustó si no es romántico sería interesado es peligroso acuérdense que estoy contestando preguntas que tengan que ver con el tema de hoy porque hay gente que me pregunta otras cosas pero ahorita no las voy a contestar en este momento ahorita voy a ir con Instagram para responder preguntas voy a avanzar un poquito más entonces lo primero que tienes que tomar en cuenta es eso que una relación amar a alguien y tener una relación con alguien no necesariamente es lo mismo ok eso es una cosa que también eso no sé si viene del amor romántico pero es un entendimiento que hemos cultivado y que apenas estamos empezando a entender que no funciona de esa forma porque el amor romántico nos enseñó que la culminación del amor es el momento en el que en el que concretas una relación en el que te casas por ejemplo en los cuentos de hadas donde se terminan las historias de Disney cuando se enamoran se casan y viven felices para siempre eso está precioso pero es un cuento para niños no chingues las relaciones no son así las relaciones no son se enamoran se casan y viven felices para siempre yo no he estado casado pero he tenido parejas y verdaderamente te puedo decir que no funciona así creo que cualquier persona que esté aquí te puede decir que no no es así eso está muy lejos de ser la realidad además soy terapeuta soy terapeuta y yo soy soy la persona a la que la gente le cuenta las cosas que no le cuentan otras personas y vaya que no es así vaya que los matrimonios no son así entonces una cosa que hay que tomar en cuenta es que amar a alguien yo por ejemplo tú puedes amar por ejemplo yo puedo amar a las personas que están aquí en TikTok es muy importante que entendamos eso porque de ahí de entrada va a empezar a subir un debate de qué es el amor qué sí es el amor qué no es el amor te puedo decir verdaderamente que tratar de definir el amor es uno de los intentos más pretenciosos de los seres humanos porque el amor es algo que difícilmente se va a poder definir con palabras hay muchos tipos de amor hay muchas maneras de amar pero desde el punto de vista espiritual el amor el amor al que nosotros estamos tratando de aprender es un amor incondicional o sea lo ideal sería que yo viva en un estado de amor que yo ame a toda la gente que me está viendo ahorita yo trato de amarlos pero amarlos no significa que yo me tenga que hacer cargo de ustedes ni siquiera significaría que yo tendría que hacer algo para su bienestar que esté más allá de mi propio bienestar amarlos puede ser simplemente estar haciendo esta transmisión para ustedes aunque la realidad es que también es algo que me beneficia a mí yo lo amo porque amarte incondicionalmente es dejarte ser dejarte ser tal cual eres y esa es una gran lección que como humanidad tenemos que empezar a aprender que amarte amar a amar primero para amar tienes que amarte a ti incondicionalmente así como eres y solo desde ahí va a surgir tu capacidad de amar a alguien más porque vas a entender que amar a alguien es dejarlo ser él o ella misma si tú cuando amas a alguien le pones condiciones a tu amor eso es es el polo opuesto al amor o sea de ahí vienen créeme si tú estudias la psicología a profundidad todas las enfermedades mentales todos los pedos mentales y emocionales de nuestra sociedad vienen de que no hemos aprendido a criar a un niño con amor incondicional lo cual no hay que por qué sentirnos mal porque es una meta bastante ambiciosa es bastante bastante grande tratar de es bastante ambicioso de querer criar a un niño con amor incondicional porque criar a un niño con amor incondicional es decirle tú sé como tú quieras yo te voy a amar no importa quién seas no quiere decir que no cuides al niño no quiere decir que no vayas y le ayudes a hacer la tarea que le des de comer no o sea todo eso lo cuides pero no le digas no le condiciones tu amor no le digas cómo tiene que vivir no le digas cómo tiene que ser él ya es un ser maravilloso si a nosotros nos hubieran criado así créeme que nuestras relaciones de pareja serían muy muy diferentes que de hecho ya está pasando los niños las personas que ahorita tienen como 20 16 18 20 años ya se están queriendo relacionar de manera diferente porque por fortuna seguramente muchos de ellos ya tuvieron papás que fueron más inteligentes emocionalmente les enseñaron cosas muy maravillosas y ya no conciben el amor de la misma manera que lo hizo mi generación o que lo hicieron generaciones más más arriba bueno ahora sí vamos a hacer una pausita para contestar no sé si hay gente preguntando o saludando en Instagram la luz celeste dice que este tema explota en la cabeza ay luz ah hola luz qué tal qué bello de Artemis ¿no puede ser fuerte para que lo escuchemos todo? sí Artemis pregunta ¿las relaciones casuales expanden obvio sin dañar al otro involucrado? a ver ¿se expanden o qué? las relaciones casuales expanden obvio sin dañar al otro involucrado sí no o sea bueno voy a tomar Artemisa si nos quieres explicar un poquito más a qué te refieres con relación casual estaría bellísimo porque yo voy a voy a entender por relación casual una relación que pues que no o sea que no dura ¿no? o sea que es algo así como nada más de una noche o de un par de noches o sea una relación así como chiquitita ¿no? o sea que no nunca llegó a a mayor nivel de conexión tridimensional por así decirlo pero les quiero contar que muchas muchas conexiones de almas gemelas ah bueno sí dice relación esporádica ajá claro así podríamos decir nada más alguien aquí en TikTok ya nos corregió Verónica ya es Verónica o sea dice la relación casual es una relación esporádica no algo así como que no sucedió nada más sucedió un par de momentos en el tiempo es muchas de las muchas de las conexiones tipo almas gemelas llamas gemelas suceden en relaciones casuales te voy a explicar por qué está muy bueno esto porque una relación casual te obliga a no apegarte o sea no te puedes apegar en una relación casual y a veces duele mucho pero es que muchas veces lo que el alma quiere lo que el alma realmente necesita aprender es amar sin apegarte porque que ahorita voy a hablar de eso un poco porque amar en las relaciones bajo el modelo de relación romántica monógama propicia muchísimo el apego y eso hace que tu alma no crezca eso hace que tu alma se estanque o sea eso hace que emocionalmente te quedes muy inmaduro o sea perdón está pasando un poco de ruido ya disculpen ustedes que estamos grabando junto a la calle entonces eso de repente hace que haya ruidos de fondo sí la relación casual puede ser sumamente expansiva para tu alma para nuestro corazón porque se puede vivir te puedes o sea puedes palpar muy de cerca que el amor cuando lo vives en profundidad y en mucha intimidad es algo que trasciende el tiempo y el espacio en una noche con alguien puedes vivir un amor que no no logras vivir con otra persona en tres años y eso es muy nutritivo para el alma de hecho a mi parecer bueno yo en mi propia experiencia de vida haré otro video donde les contaré yo he tenido varias de estas relaciones casuales muy muy potentes que verdaderamente han sido más potentes que muchas experiencias con plantas sagradas que he tenido o sea son muy fuertes han sido muy 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 fuertes y a todas estas personas con las que viví esto de verdad les tengo un lugar muy especial en mi corazón espero hay algunas de ellas que probablemente me podrían estar viendo y si me estás viendo te mando un besote si dice que si esa es la respuesta si ah que bueno gracias gracias que bueno que si y Claudia aquí nos comentó que son muy intensas en efecto si Claudia es que esas relaciones son muy intensas y normalmente según yo esas son las relaciones en donde es más fácil que una alma gemela una llama gemela se te presenta en una relación así como casual y fugaz porque es lo que quiere realmente lo que quiere es venir boom así como a través del amor romperte todos los esquemas que tenías acerca del amor e irse porque no le interesa de verdad a un alma o una llama gemela rara vez le interesa quedarse contigo bueno bueno vamos a continuar pero chicas si ya estáis viendo perdón es que estamos estamos haciendo las pausas para calentar el agua del mate gracias bueno ya no me acuerdo donde me quedé me quedé en que alguien se acuerda donde me quedé bueno les estaba diciendo que lo primero que hay que hacer para hablar una relación una relación consciente es empezar como a tomar en cuenta que que todas estas cosas del amor romántico pues no propician realmente el amor a mi parecer lo primero que tendrías que hacer para entablar una relación consciente sería entablar una relación consciente contigo mismo y amarte muy profundamente muy profundamente porque aquí empieza a suceder una cosa que es muy importante te quiero dejar muy 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 en claro y esto es algo que yo aprendí a base de mucho trabajo personal pero me quedó muy claro leyendo un libro que te voy a recomendar muchísimo e hice un tiktok hablando de este libro este libro se llama amor libertad soledad que es de Osho y en ese libro Osho cuenta y si me están viendo en youtube por aquí tengo un videito donde hablo solo de este libro en ese libro Osho te dice algo muy claro cuando si tú no te amas a ti mismo la relación va a ser una necesidad y el sistema la sociedad en la que nosotros vivimos propicia eso o sea propicia que no te ames a ti mismo y que entablezca y que entables relaciones justamente para que para agarrarte de ellas y no soltarte nunca y se vuelven una necesidad las relaciones se vuelven una necesidad y tú no puedes amar algo o alguien a quien necesitas entienden entendamos bien esta diferencia cuando nosotros necesitamos a alguien no lo puedes amar porque esa persona la necesitas si se te va sientes que se te va la vida y entonces la relación que nosotros entablamos con algo o alguien a quien necesitamos no es una relación de amor es una relación de supervivencia y en la supervivencia importas tú no importa el otro importas más tú que importa todo lo demás y te vas te está sonando estoy seguro que te está sonando horrible todo lo que estoy diciendo pero créeme y lamento decirte casi podría apostar a que muchas de tus relaciones son así los celos la fidelidad la monogamia es todo este mame que hay con las relaciones tóxicas de que no quieras que tu pareja salga con amigos o con amigas que no tenga otros pretendientes que no todo eso es porque la necesitas porque si la pareja se te va se te va la estabilidad emocional y eso no no es una relación de amor porque como vas a amar a alguien a quien necesitas entonces aquí lo que dice 8 es eso si tú te amas a ti misma o a ti mismo entonces la relación ya no es una necesidad es un lujo y a un lujo no te apegas porque no lo necesitas es algo que disfrutas que disfrutas mucho pero si se va no pasa nada porque no se te va la vida por supuesto que preferirías tener preferirías tener ese lujo pero no es indispensable en tu vida eso es una es una cosa muy importante entonces el primer requisito para entablar una relación consciente es que tú te ames a ti mismo mucho mucho en exceso o sea te tienes que amar muchísimo muchísimo y solo para que te quede bien claro amarte no significa ser perfecto de hecho esperar a ser perfecto para amarte sería no amarte o sea amarte es amarte así como eres o sea sin amarte así como eres sin condiciones entonces cuando tú te amas a ti mismo primero empiezas a hacer una serie de cosas muy interesantes pero ahorita voy a hacer una pausa para contártelas pero voy a subir mate porque aquí estamos bienvenidos al tercer mundo estamos sirviendo el mate con una estollita como si pero como que como que lo ideal es que usar un termito no hace como que tienen un termito para poner el mate pero aquí no tuvimos ese termito y lo estamos haciendo como sucede porque tú ves muy fancy este este background está todo diseñado pero si tú volteas a ver mi casa hay hay un sartén que tiene como 50 años de de uso pero eso más bien por descuido porque por fortuna ya me ya me seguro ya me estás apoyando en Patreon para que yo me compre un sartén nuevo claro que sí uff de belleza ah mira quien me dice de ese modo sabe más rico disfrútalo gracias hermano ah sí mi hermano este Juanjo mi hermano Juanjo es argentino viviendo en España ¿verdad? hermano creo que si no si no mal recuerdo ah sí perfecto entonces oigan gracias a gracias a Juanjo que nos envió una rosa gracias a todas las personas que están mandando me gustas y rosas en TikTok muchísimas gracias a la gente que está viendo mi Instagram muchísimas gracias también bueno entonces cuando tú te empiezas a amar a ti mismo otra cosa que empieza a suceder es que tu proceso de ah perdón no español viviendo en Inglaterra disculpa disculpa lo confundí gracias hermano bueno entonces aquí me preguntan ¿estoy de acuerdo con el poliamor? sí estoy de acuerdo con el poliamor me gusta mucho el poliamor ahorita voy a ver un poquito de eso también pero entonces quiero platicarles entonces cuando tú te amas a ti mismo el proceso de selección de pareja empieza a cambiar un poquito yo confieso que a mí eso me tomó mucho tiempo mucho mucho tiempo desarrollarlo así como como que empezar a fluir dentro de mí me tomó mucho tiempo aún estoy como lidiando un poco con eso pero me doy cuenta que cuando bajo el modelo bajo el modelo de la sociedad que la sociedad nos enseña acerca del amor nuestro proceso de selección de pareja tiene mucho que ver con nuestro proceso de autovaloración es decir por ejemplo voy a poner un ejemplo como hombre voy a poner un ejemplo como mujer a nosotros implícitamente porque nadie te lo dice tal vez nadie te lo dice con estas palabras pero te lo dice o sea por todos lados está regado este mensaje en la sociedad que la mujer más guapa si tú la logras conquistar que ya desde ahí está como medio raro este pedo de que la tengas que conquistar pues si conquistas pues no es una meta o no es un trofeo es una persona ¿no? si tú la logras conquistar entonces tú eres un hombre o sea tu valor como hombre sube muchísimo y adentrada el concepto de valor como hombre como mujer como ella está igual terrible pero si tú logras conquistar una mujer muy muy guapa muy deseada por todo mundo entonces tú subes un chingo tu valoración sube muchísimo porque esa persona es deseada por muchísima gente pero sólo tú la puedes tener ese es un concepto capitalista o sea es claro tienes un producto que tiene una alta demanda en el mercado pero solamente tú lo tienes y ese producto es exclusivo para ti mucho de nuestro concepto del amor viene de ahí y tú crees y eso es lo que te esa sensación de éxtasis de decir no mames mira cómo conquisté esta mujer tan guapísima eso te da una euforia que te hace creer que eso es amor o sea eso nos hace creer que eso es un chingo de amor porque en las películas así se así se se plantea o sea claro el caballero tuvo que pasar miles de pruebas y vencer a quién sabe cuánta gente para poder rescatar a la princesa la puta la princesa es la hija del rey hay una princesa tal vez tenga un par de hermanas pero hay tres princesas en todo el no sé en todo Roma o en todo chingado o sea o sea el caballero que logró conquistar a una mujer que es inalcanzable de muchas formas de entenderse es inalcanzable entonces obviamente eso es lo que nos hicieron creer que tú como hombre tienes que conquistar a una mujer que esté lo más arriba en el mercado de las mujeres está horrible como lo estoy diciendo pero es que así lo entiendo o sea y estoy seguro que si estuviera aquí mi compañera Emily que es altamente feminista este me daría me diría si es que así es o sea es claro es como si tú tienes que conquistar a la mujer que esté más que ranquee más alto en el mercado de la belleza y entonces en ese momento tú como hombre subes de valor un chingo en las mujeres no funciona muy diferente en las mujeres no funciona no está tan diferente tú como mujer tienes que ranquear lo más alto que se puede en el estándar de belleza y ponerle la prueba lo más difícil que se pueda a los hombres para que a través de un proceso de selección muy brutal llegue a ti el hombre de más alto valor lo cual dependiendo de las cosas que aprendiste variarán pero básicamente sería el hombre con más poder adquisitivo el que tenga más dinero el hombre con más prestigio que de alguna forma sea respetado y venerado por mucha gente y probablemente también pues el más guapo ¿no? el que tenga como los atributos masculinos más más a flor de piel y entonces en el momento en el que tú obtengas este hombre subes también de nivel y como mujer sucede algo horripilante que es te puedes anclar a este hombre y ya no tienes que preocuparte por tu estabilidad económica el resto de tu vida él es el encargado de hacer eso tú nada más tienes que preocuparte por seguirte manteniendo en este en este mismo lugar de alta gama de belleza y de ahí son un montón de cosas terribles por fortuna ya está cambiando bastante está cambiando bastante bastante muchísimo pero pues básicamente tenemos que entender de dónde venimos para saber a dónde vamos ahora ¿qué es lo que estamos buscando con las relaciones conscientes? número uno que nadie se tenga que ganar a nadie ese es el primer ese es el primer 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 este gran requisito para entablar una relación consciente que ya no que te olvides de esa idea de que alguno de los dos se tiene que esforzar por el amor del otro terrible así cancélala o así censúrala de tu cabeza esa idea no es cierto no la censures transformala no vale la pena censurar nada de nadie voy a hacer una posita para tomar un poquito de mate para platicar un poquito con ustedes y la verdad es que quiero dejar muy claro y mencionarte que todo lo que estoy diciendo aquí se lo quiero le quiero dedicar y además platicarte que mucho del entendimiento que tengo ahora de estas relaciones viene de ya ni siquiera le puedo decir mi novia no sé cómo decirle pero es Karen ella es una mujer maravillosa con la que tengo una relación muy consciente muy rara también pero no sé si me está viendo por ahí a lo mejor me está viendo casi siempre me ven en Instagram pero es una mujer que amo mucho y ella es la que me ha enseñado mucho a mí de relaciones conscientes mucho de lo que te estoy diciendo realmente es ella la que me lo platicó lo que pasa es que ella es una mujer súper hiper mega tímida que que no que ya le dije que venga pero le da mucha pena es que tengo una relación poliamorosa con ella entonces por eso no sé cómo decirle pero bueno si todo mundo quiere que haga un live con ella y ella le dije que venga pero le da mucha pena de verdad es que es muy muy penosa es una niña cristal como muchas niñas cristal es muy muy tímida ella está en instagram y como no hoy no estoy viendo hoy no estoy viendo instagram no sé si está pero casi siempre los veo después así que bueno vamos a ver ah mira mucha gente está preguntando está diciendo que quiere un live con ella sí la voy a convencer por el amor así todo el mundo concuerda con todo lo que estoy diciendo muchas gracias sí entiendo y eso crea mucha frustración y competencia en los hombres sí así es ahora vamos a preguntarle a Dani voy qué piensas Dani es que Dani es mi hermano también es hombre qué piensas todo esto es verdad muy bien palomita aprobación de Dani sí está cambiando pero sí está cambiando mucho Dani es más joven que yo entonces también probablemente además él es psicólogo también y los psicólogos aquí en México son altamente progresistas ideas muy innovadoras aquí en instagram hay ahorita vamos a platicar un poquito del poliamor siempre más interesante a ver vamos a ver vamos a responder preguntas de instagram antes de eso tener una relación de pareja con amor incondicional y tener acuerdos para que esta relación se sienta de cierta manera más sana es poner de condiciones este amor qué buena pregunta qué guau quién es esa pregunta esta Zahim R ay no sé quién es hermano Zahim bueno no sé si eres hermano o hermana pero este guau qué buena pregunta está muy bien redactada la vamos a repetir una vez más nada más para que la escuchemos todos aquí en youtube en instagram en tiktok en instagram tener una relación de pareja con amor incondicional y tener acuerdos para que esta relación se siente de cierta manera más sana es ponerle condiciones este amor muy buena pregunta si la escucharon la escucharon espero la hayan escuchado pero bueno básicamente Zahim nos dice ponerle tener una relación de amor consciente y ponerle condiciones para que esta relación se sienta más sana dijo es ponerle condiciones a mí me parece que no neces o sea eso no se podría no se tendría por qué llamar condición o sea como ponerle una condición podríamos decirle así y no estaría mal pero aquí viene un punto muy importante que es justamente esta pregunta me da a pie para seguir hablando el siguiente paso de las relaciones conscientes que una relación consciente conlleva mucha comunicación muchísima comunicación para poder hacer justamente lo que nos está planteando Zahim que es o sea si no vamos a partir si vamos a ser conscientes no vamos a decir o sea vamos a cuestionar todos los acuerdos del amor romántico pero vamos a hablar de los que a nosotros nos gustaría tener y eso no implicaría necesariamente por ejemplo que tengamos que tener una relación abierta poliamorosa o poligámica o sea no necesariamente implica eso tú podrías tener una relación consciente que sea monógama o exclusiva sexoafectivamente pero que lo hables o sea que lo hables y lo digas oye yo quiero esto y que realmente la otra persona te diga si lo quiere porque aquí va el punto o sea no se trata de que que vamos a poner un ejemplo que horrible pero lo vamos a tener que poner esto sucede muchísimo en las relaciones un montón de gente se empareja con otras personas no porque si quiera tener una relación exclusiva con esta otra persona sino porque es la mejor opción que ha llegado a su vida ese es el punto de la relación consciente la relación consciente si te das cuenta no plantea un modelo una relación consciente no tiene reglas o sea no es no es un modelo a seguir de relación es habla de simplemente una relación en donde hay más conciencia en donde se hablan más cosas se hablan cosas que podrían ser incómodas incómodas bajo otro modelo de relación lo que él nos está planteando es bellísimo porque no creo que esté mal que tú le pongas condiciones son acuerdos de cuidado entre la pareja entre la relación claro porque si tú dices por ejemplo yo digo sabes que yo solo quiero tener sexo contigo y la otra persona te dice chinga la verdad es que yo quiero tener sexo contigo pero también quiero tener sexo con otras personas en el otro modelo de relación en el modelo de la relación del amor romántico el cabrón que acaba de decir o la chica que acaba de decir que quiere tener sexo con un montón de personas es terriblemente juzgada y cancelada por todo el mundo porque es promiscua y porque mamás pero en este modelo es una bellísima persona porque acaba de ser sincero o acaba de ser sincera acaba de decir no sabes que yo si quiero tener relaciones sexuales con otras personas entonces en ese momento los dos decimos chinga pues que hacemos tal vez lo pensamos lo platicamos un poco veo entiendo o sea diría chinga pues podré soportar que esta persona tenga sexo con otras personas a lo mejor no y platicamos y decimos es que mejor no se va a poder esta relación y amorosamente lo decidimos amorosamente amorosa y conscientemente decidimos no entablar una relación o aquí hay otra opción amorosamente decimos bueno pues vamos a intentarlo y voy a ver que tan celoso me pongo ¿no? y si no me pongo tan celoso pues lo podemos seguir haciendo y a lo mejor y a mí también me dan ganas de tener sexo con otras personas y lo disfruto muchísimo pero a lo mejor lo intentamos y no funciona y también amorosamente nos separamos ese es el punto esos acuerdos esos acuerdos son para el cuidado de ambas partes esta pregunta me acaba de hacer crear una frase muy bella ahí está perdón se paró la grabación de YouTube en una relación consciente no más que haber condiciones hay acuerdos y se platican esos acuerdos y constantemente se renuevan esos acuerdos muy buena pregunta gracias ¿hay alguna otra? ¿utilizar títulos para definir nuestras relaciones puede afectarnos? pregunta Socorro ah Socorro que buena pregunta Socorro dice que si utilizar títulos para definir nuestras relaciones puede afectarnos no creo creo que no siempre creo que no siempre y cuando se entienda que pues eso es un título y una etiqueta ¿no? a mí me agrada no utilizarlos tantos tanto porque le ayuda a mi mente a cambiar el chip pero no realmente no creo que afecte demasiado bueno voy a hablar un poquito más voy a hablar un poquito más voy a seguir hablando un poquito más y luego contestar todas las preguntas y con eso terminamos porque creo que ya llevamos más de una hora ¿verdad? más o menos disculpen ustedes esto no no pasaría en un show más fancy pero aquí somos como en el hip hop 100% real uff no está nuestro ¿saben qué? este es un gran momento para darle un llegue al aceite de menta que todo el mundo se asustó lo voy a buscar este en el en mi cuarto camisita y antes del aceite de menta esta vez no se me va a olvidar le vamos a dar un pegue pegazo al al cuenco ¿están listos para el cuenco? ¿qué dicen del cuenco? chicos háganmelo saber ¿quieren cuenco o no quieren cuenco? ay bien y hasta Dani le dio un llegue al aceite de uff a ver a ver dice Saim es Saida y gracias por la que está de otra ah Saida gracias muchas gracias gracias a ti por la pregunta estuvo muy bella uff oigan a todos los de Tik Tok los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram les voy a decir la neta por qué les invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram porque si me siguen en Instagram me van a poder ver más en las historias que hago mucha pendejada en las historias y les voy por cierto en las historias les voy a dejar el link de Adina Rivers para que la vayan a ver y porque además obviamente mientras más seguidores estén en Instagram más fácil va a ser que las marcas me patrocinan les voy a poder dar regalos voy a poder hacer más cosas con ustedes así que si ya me siguen en Tik Tok necesito que también me sigan en YouTube y en Instagram por favor necesito de su apoyo no les cuesta nada porfis pero entonces vamos a empezar vamos con el caso vamos a empezar ¿qué tal? ¿les gustó o no les gustó? bueno quisiera hablar creo que esto puede ser este puede ser un tema del que lo hagamos muchísimos muchísimos lives espero que uno de ellos lo hagamos con Karen pero les voy a hablar un poquito acerca del poliamor es un tema que yo desde hace muchos años me había gustado mucho la idea pero una vez lo quise llevar a la práctica hace muchos años y salió terriblemente mal y desde eso como que me como que dije tal vez en la práctica nunca lo voy a lograr pero ahora como que me siento bastante feliz con ello y les quiero platicar algo creo que cuando lo empiezas a ver desde fuera el poliamor se puede ver se puede malinterpretar muchísimo muchísimo porque obviamente por los condicionamientos que tenemos de lo que la sociedad nos ha dicho poliamor nos suena simple y sencillamente a como un chingo de sexo o sea como sexo con mucha gente ¿no? y no funciona así realmente hasta donde lo he entendido ahora es más bien otro un modelo diferente de concebir las relaciones y el amor como su nombre lo dice poliamor me parece que no necesariamente implica que tú seas una persona que necesite tener relaciones sexuales con mucha gente o tener muchas parejas porque fíjense que una cosa que he entendido es que si tú tienes por ejemplo una pareja de tres o sea una tria se llama ¿trieja? una tria o sea una relación de tres pero si en esa relación de tres sigue habiendo exclusividad entre los tres y celos porque en alguno de los tres se pueda ir entonces es una relación monógama de tres o sea no es una relación poliamor o sea ¿entienden el concepto? poliamor habla de que tú empiezas a dejar de vincular la relación al sentido de valoración que tú tienes y que dejes de ver a las personas como pertenencia o sea que tratemos de dejar de pensar que las personas con las cuales me vinculo romántico sexualmente afectivamente son mi propiedad y que a través de ellas se mide mi valoración qué tan especial soy y mi seguridad emocional esa es la manera en la que yo lo estoy concibiendo y practicando no estoy tratando de que de que las personas con las que me vinculo sean mías nada más ni que a través de ellas yo este yo ancle mi estabilidad emocional a ellas y a mí eso es lo que más me gusta eso es lo que me parece muy bello muy 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 bello muy bonito y una cosa que nos puede llevar a lugares de evolución muy 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 elevados como humanidad porque creo que eso automáticamente nos invita a hacernos cargos de nosotros mismos a amarnos muchísimo a no anclar nuestra estabilidad emocional a alguien más sino que al contrario las relaciones sirvan para elevarnos para que cada uno de los dos nos motivemos a amarnos mucho más y que al verla yo a ella entablar otros vínculos entienda que eso es lo que a ella le hace feliz y que eso me haga feliz a mí porque yo digo como no voy a estar feliz por ver a alguien que a quien amo mucho ser muy 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 feliz y otra cosa muy importante es que esto conlleva mucha más responsabilidad efectiva de la que como yo lo he visto en la práctica lejos de llevar menos responsabilidad lleva más responsabilidad efectiva más comunicación más compromiso porque el compromiso de ser exclusivos que rara vez se cumple en la práctica es mucho más fácil que el compromiso de hablarnos y de decirnos de que el día que que tú ya no quieras tener una relación tan cercana con alguien se lo digas eso es muy difícil pues es mucho más difícil porque es más incómodo decirle algo a decirle eso a alguien y creo que bueno como decía ya más para ir como cerrando este tema de las relaciones conscientes o sea uno de los puntos principales es que no necesariamente tiene que seguir un modelo es hablar de las cosas que suceden en la relación es que tú puedas decir cada cosa que te va sucediendo la puedas platicar con tu pareja y que tu pareja no pueda partir del principio es que eso que me dice son mamadas o que eso no es así o no me importa es que si no te importa pues mejor no sigan la relación de pareja porque una relación de pareja es para eso es para establecer un vínculo y trabajar en el vínculo constantemente en una relación de amor consciente el que la relación dure está como en el es el último lugar de importancia eso no importa no importa si dura o no dura lo que importa es que esa relación en esa relación se cultive amor y que ese amor se vaya transformando porque se parte del entendimiento de que el amor se transforma una relación de amor consciente a lo mejor empieza siendo como una relación muy romántica pero luego pasa a ser como de amigos luego pasa a ser de amantes luego de amantes pasa a ser de amigos otra vez luego se vuelven a enamorar pero en ningún momento se pierde el amor eso es muy importante y bueno creo que hasta aquí voy a dejar el tema voy a contestar un par de preguntas y voy a contestar la pregunta que me hicieron que me hizo Alo que es así de las old school de Instagram que la quiero muchísimo y ahorita voy a responder un poquito lo que me preguntaba ella a ver voy a empezar aquí con TikTok porque ahorita contesté unas de Instagram voy a contestar un par de TikTok a ver vamos a ver yo debo aprender a amarme ah por ahí tengo unos videitos y ah bueno aprovecho para decirles que en febrero la próxima semana vamos a hacer la tercera parte de la ley de la atracción del curso de la ley de la atracción esa transmisión de la ley de la atracción la primera parte la puedes ver en mi canal de YouTube la segunda está una parte la segunda y la tercera están una parte de mi canal de YouTube y la otra están en mi cuenta de Patreon que puedes ir te invito y esta que sigue va a ser igual vamos a grabar una parte para YouTube pero la otra la vamos a grabar por mi cuenta de Patreon pero si la ves el martes en vivo la vas a poder ver completamente gratis en ese momento en vivo te recomiendo mucho que veas las anteriores para que puedas sacarle el mayor provecho posible a esta que sigue pero en febrero todo el mes de febrero voy a hablar del amor propio y también van a ser transmisiones que van a quedar algunas partes en Patreon todos estamos en ello ánimo las personas ah sí oye qué bello la banda de TikTok que se apoya entre ellos veo cómo se dan cariño entre ellos que es cierto lo que dices es crecimiento en pareja constante gracias 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 Luz Jazmín muchas gracias qué bello y creo que está ahí abrazos a tía Elenita abrazos tía Elenita y si no quiere y si no quiere compromiso mira esta pregunta está buenísima dice y si no quiere compromiso lo aguanto ah pero alguien me dice ¿cómo te busco en YouTube? en YouTube más fácil la manera más fácil de encontrarme en YouTube es aquí en mi perfil de TikTok cuando termina la transmisión vas a mi perfil de TikTok y ahí hay una parte que dice sígueme hay un link en ese link te lleva a todas mis redes sociales me puedes seguir en YouTube y en Instagram igual para la gente de Instagram si me quieren seguir en YouTube que los invitan que me sigan en YouTube van a mi perfil y ahí está un link ahí pueden ir a seguirme o en mis historias vayan a seguirme en Instagram y ahorita en mis historias les voy a poner una historia donde les mande el link a YouTube por ejemplo alguien nos pregunta alguien nos preguntó aquí en TikTok y si no quiere compromiso ¿cómo le hago? pues es que ese es el punto por eso nos tenemos que amar muchísimo si tu pareja no quiere compromiso pregúntate ¿qué tan indispensable es para mí que haya compromiso? si es indispensable pues le hablarás con él y le dices pues hermano ¿sabes qué? no vamos a poder tener una relación porque yo sí quiero un compromiso y ya también piensa qué tipo de compromiso quieres tú con tu compromiso te refieres a exclusividad a matrimonio a no sé ¿qué será? es eso muy bien creo que estos temas despiertan ancestros en mí no los terrenales sino los multidimensionales qué loco ¿cómo son los acuerdos en Empor y Amor? dependen de cada relación pero ahora sí vamos a preguntar a responder de Instagram ¿cómo poder superar la dependencia emocional? ay muy buena pregunta brother ¿Clau? Kaori creo que es Kaori ¿Kaori? ay qué bello ah sí es Kaori ayer vi que me empezó a seguir es japonesa creo que está bien loco gracias Kaori ¿cómo superar la dependencia emocional? wow esta es una súper mega hiper pregunta les voy a contar para contestar esta pregunta les voy a contar una historia creo yo que yo soy una yo fui yo debe haber un remanente de eso en mí pero yo fui una persona muy dependiente emocionalmente en algún momento de mi vida y yo pensé que era algo imposible de superar pensé que era algo o no no siendo imposible pero muy difícil pensé que era algo muy 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 difícil en algún momento hace como 10 años recuerdo estar platicando con un amigo acerca del poliamor que los dos platicamos que nos gustaba la idea pero los dos llegábamos como a la conclusión de que era algo que iban a poder lograr nuestros nietos o algo así porque estaba demasiado difícil para el nivel de madurez emocional que teníamos como seres humanos en ese momento pero con mucho con mucha felicidad te puedo compartir que no es tan difícil como creemos lograr la independencia emocional lo que sucede es que tenemos que cambiar el chip con el que concebimos nuestras relaciones que de hecho por eso estoy haciendo este video el primer paso para superar la dependencia emocional es empezar a amarte muchísimo y si tú ya estás en una relación dependiente emocionalmente otro paso que tienes que dar cabrón sí o sí es crearte una vida muy rica individual y además de tu relación de pareja o sea no es sano que tu relación de pareja abarque la inmensa parte de tu vida de verdad yo eso lo cuestiono mucho o sea yo no sé si quisiera en mi vida algún día vivir con una persona y que ella comparta toda mi vida porque creo que eso propicia eso propicia que tu vida esté anclada a una persona todo el tiempo 100% y no me parece que eso sea sano esa es otra cosa que tenemos que hacer para la dependencia emocional tenemos que entablar relaciones en donde tú tengas una vida una vida muy rica y muy hermosa y una parte una pequeña parte de esa vida se comparta con otra con otra persona y tal vez en algún momento otra con otra persona y otra con otra persona porque si toda tu vida se comparte con una persona y se te va esa persona entonces tú sientes que se te va la vida porque literalmente se te está yendo toda tu vida no sabes hacer otra cosa más que con esa persona y no sabes cómo hacer cosas que no tengan que ver con esa persona es muy importante eso la otra cosa que tenemos que hacer para cultivar independencia emocional es que desde el momento en el que comienza una relación y si tú ya tienes una relación pues ir transformándola poco a poco es que entre los dos se inviten y se propicien espacios que sean exclusivos de cada quien ejemplo si yo tengo una novia yo invitar a esa novia a que salga con sus amigas y que salga con otros amigos y que de repente salga con alguno de esos amigos al cine nada más y que yo salga con una o sea algo que puede ser pero cómo va a salir no si tiene que hacerlo o sea es importante que siga o sea que su vida no se estanque en la relación que su vida siga nutriéndose a la par de la relación y yo lo mismo yo salí con amigos salí con amigas salí con una amiga de repente tener mi propia vida o sea de esa manera de esa manera nuestro vínculo está el eje central de nuestro vínculo no es la dependencia no es el miedo a que nos vayamos a dejar es simplemente el afán de querer seguir compartiendo nuestra vida es una muy buena pregunta gracias gracias hay alguna otra no tiene que ver ah bueno está bien entonces vamos a contestar la pregunta de Alondra de Alo porque ella es no binaria entonces le gusta que digan Alo ella es no binaria entonces no binaria no sé cómo se dice pero quiero decirles con toda la humildad y el respeto del mundo que esto que voy a decir es mi opinión no sé la verdad no tengo idea de cómo funcione me gustaría invitarla invitarle a ella a que venga a una transmisión conmigo para ver cómo lo vive ella ¿no? obvio lo vive ella ella me preguntaba que cómo es cómo funciona el intercambio de energía en una relación de personas no binarias me resulta súper interesante la verdad no tengo idea de cómo funcione creo por la teoría creo pensar que en vez de funcionar como como un polo negativo y un polo positivo uniéndose y creando una fuerza súper intensa funcionarían como un dos polos que tienen de ambos o sea no son polos porque dos seres que tienen de ambos polos y que tal vez alguno de los dos tiene mayor mayoritariamente alguno de los dos pero que al unirse se suman muy cabronamente wow y está muy interesante y la verdad es que siento que un poco por ahí va las relaciones del futuro muchas gracias a lo por la pregunta es muy bella muy 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 bella oigan tomando la pregunta de algo les quiero hacer un anuncio muy grande que estoy muy feliz de darles voy a empezar a hacer una transmisión ahora los viernes que va a ser una sesión de sanación grupal y para ambas voy a darle prioridad a las preguntas que me hacen la gente de Patreon si tú tienes alguna pregunta que tienes muchas ganas de que yo conteste te puedes unir a mi cuenta de Patreon además de que vas a tener todo el contenido exclusivo por ahí me puedes preguntar y yo te voy a contestar en las transmisiones en vivo con la mayor extensión que yo pueda obviamente pues te voy a dar más prioridad si me estás apoyando más a todos todos los amo a todos que me están apoyando muchísimo muchísimas gracias no estoy dejándolos al menos pero pues obviamente si quisieras o sea si quisieras acercarte un poco más a mí esta es una manera de hacerlo y yo te voy a dar más prioridad porque pues obviamente me interesa más que me apoyes más porque pues así puedo crecer y ayudar a mucha gente más hermoso hermosa hermosa como te podrás dar cuenta se nos acabó la pila de la cámara pero bueno muchísimas gracias por haber estado por aquí solamente te quiero invitar a que te suscribas a mi canal me ayudarías un montón con eso regálame un like no te cuesta nada y activa la campanita para que te pueda avisar de cada vez que salen los en vivos te invito a como ya te dije a lo largo de todo el en vivo no está de más invitarte a que me sigas tanto en TikTok como en Instagram para que puedas estar presente en el próximo en vivo y podamos estar platicando por ahí también te invito a que te des una vuelta por mi cuenta de Patreon y cheques todo lo que hay por ahí te puede interesar muchísimo el contenido exclusivo que por aquí te debe aparecer también al final del video seguramente te va a sugerir otro a lo mejor te sugiere el de la ley de la atracción que tiene contenido exclusivo en Patreon y nada nos vemos en el próximo video muchas gracias por estar aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!